La Municipalidad Provincial de Guaylas te informa los regidores, la parte social de nuestra Municipalidad en forma muy correcta y más que todo humana ha aceptado el pedido de ustedes para que sean ayudados económicamente con la suma de 3.426 soles a fin de que esta chica sea tratada, cooperada, etc. hasta su rehabilitación. Espero que ustedes cumplan este cometido y este dinero específicamente es para la criatura. Por favor, ¿quién es eso? Sí, sí, señor director. Ya, en consecuencia, acá estoy con el regidor Roger Torres quien también piensa que este es un acto de sensibilidad humana y sabemos perfectamente que entre las posibilidades de la Municipalidad se ha hecho un esfuerzo para cumplir con ustedes. Eso es todo. Le entrego el cheque por la suma de 3.426 soles dinero específico para que sirva para el tratamiento de la criaturita de ustedes, por favor. Puede usted pasar al banco y hacer lo efectivo. Caso no. Eso es todo. Realmente creo que una de las funciones principales que debemos tener como gobierno local es justamente acudir en ayuda de las personas que están en extrema pobreza pues necesitan también tener lo que es la inclusión en el tema de salud. Sabemos que por cuestiones del estilo de la comunidad salió con alguna malformación que ha sido hoy en el transcurso de sus años ha ido siendo de alguna manera corregido que hoy en día requiere de la operación que definitivamente la va a poner tan igual que el resto de las personas. Es por ello que en este pequeño esfuerzo se ve reflejado no solamente el tema económico sino el tema de conciencia de corazón de quienes conformamos el Consejo Municipal de Alcaldes, los regidores, funcionarios y trabajadores. Sepan en pie que lo hacemos de todo corazón e igualmente como hemos hecho con otras personas que lo han requerido de la misma manera. Eso es todo. Los felicito y ojalá que logren la recuperación definitiva de la niña. Muy bien, señores, regidores, yo también me quedo con mucha alegría por su apoyo y soy pobre, pero gracias, esa es mi palabra, señor regidor. Gracias.